Seguimos con más actividad dentro del grupo 1, en la Copa MX, y son los leones negros enfrentando al Toluca, recordemos sin calavera desde hace ya una semana. Martina Bundis abre el marcador para el equipo choricero, si el hijo de aquel histórico jugador, multicampeón con los diablos, aprovechaba el buen centro de Carlos Esquivel para dar un pase a la red y poner el 1 por 0 en el Jalisco. Nuevamente era Toluca el que atacaba, el que intentaba, y el que encontraba una posibilidad ahí, Felipe López le decía que no, había que intervenir, había una roja también por lanzar una patada al jugador. Aquí lo vamos a ver, cuando va cayendo, intenta, ahí, ahí, dan una patada, no es tan violenta la patada, pero siempre es una intención, una mala intención termina generando esto. Todavía después otra roja, en este caso ya era para UDG, sobre esta tackle prácticamente sobre el portero choricero, así llegaba entonces Daniel Damián, y era expulsado Luis García dentro de la portería de los diablos rojos. ¿Y quién crees que cierra la cuenta para los choriceros? Felipe López empujaba el balón y 2 por 0 lo ganó el equipo de Cristante, que anda bien en liga, que anda bien en copa, y que quiere ser protagonista este semestre. ¡Suscríbete al canal!